El Programa Profesional de Música de la Sergio forma músicos integrales, emprendedores de proyectos y empresas culturales. Artistas que pueden tomar lo mejor de la música erudita, la popular y la étnica para generar su propio lenguaje. Promover la riqueza cultural de Colombia a través de la música y destacarse a nivel internacional porque aprenden con visitas frecuentes de artistas nacionales e internacionales. Además, cuentan con énfasis en ejecución instrumental, composición, arreglos y producción musical. Estudian música en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España. Donde tú sí cuentas. Donde tú sí cuentas.